Muy buenas gente, vamos a ver cáncer para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, ningún problema a la vista, más bien reconocimiento, recompensa a lo que te has estado cuidando, a los cambios que has hecho en tus hábitos. Te van a recompensar con una salud envidiable en esta jornada. Maravilloso. En cuanto al dinero, lo económico, lo laboral. Bueno, hoy no es un día de problemas, pero, de problemas serios quiero decir, pero tu sensibilidad va a estar un poco acentuada. Cualquier regañina que te hagan, cualquier cosa te va a afectar más que otros días. Quizá explotes de cosas que has estado aguantando hasta hoy y hoy es un día en el que esa sensibilidad se va a acentuar y va a hacer que te tengas que desahogar. Entonces, intenta controlarte un poquito, que la reacción no sea muy señalada para tus jefes o para tus clientes, incluso ese tipo de cosas, ¿vale? Guáratelas un poco, no dejarte tampoco afectar. En cuanto al amor, en el amor, quizá por esa sensibilidad, quizá por estas sensaciones que hemos comentado, es un día en el que puede haber enfrentamientos, disputas, las cosas no te van a sentar tan bien como otras veces. Y lo dicho, igual que en el trabajo, en lo económico, puedes explotar y puede haber ahí peleas, ¿vale? Entonces, intenta tranquilizarte y que la cosa no vaya a más. ¡Gracias!